Baby Shark Brooklyn Bebé King Mami, ¿tú me amas? ¡Claro! Cuando ríes alto, cuando lloras mucho, hasta cuando dices no Siempre te amo yo ¿De verdad? Cuando estás limpio, limpio Cuando estás sucio, sucio Hasta cuando haces desastres Siempre te amo yo ¿De verdad? Te amo, te amo, te amo mi corazón Te amo, te amo, siempre te amo yo Te amo, te amo, te amo hasta la luna Mami te amará siempre Te amo Te amo, te amo, te amo mi corazón Te amo, te amo, siempre te amo yo Te amo, te amo, te amo, te amo hasta la luna Mami te amará siempre Te amo, Mami Mami te amará siempre ¡Hola amigos! Exploran nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!